Refrigeración Avellaneda, ventas, productos línea hogar, equipamiento comercial, acondicionadores de aire, repuestos y accesorios. Refrigeración Avellaneda, ruta 11 al 855 Avellaneda. ...partícipe de todos estos encuentros. Jorge y Daniel nos daban la introducción de este programa, en el que en primera instancia lo que uno quiere es agradecer a todos y a todas las instituciones que hasta aquí vienen ayudando a conformar y a perfilar este objetivo de tener un programa de carnes santafesinas y con el horizonte de 2030. Como experiencia válida, aquellos años atrás, donde visualizando también las posibilidades de un mercado internacional creciente, de un mercado de consumo, queríamos dar saltos importantes en la ganadería. A veces se interrumpen, se ve de otra forma. En este programa lo que estamos convencidos es que hubiese sido bueno tener una continuidad y lo que queremos es plantar un programa que genere la motivación necesaria en cada uno de los productores. Y ya no hablar solamente de la carne bovina, sino incorporar las otras opciones. Y realmente allí vemos, y Jorge lo describía claramente, no es una cuestión de deseos nuestros, es una oportunidad concreta de mercado. Refrigeración Avellaneda, ventas, productos línea hogar, equipamiento comercial, acondicionadores de aire, repuestos y accesorios. Refrigeración Avellaneda, ruta 11 al 855 Avellaneda. Visite nuestra página y conozca nuestras promociones y ofertas. Consúltenos por WhatsApp al 3482 393 700.